El procurador del estado, Francisco Murillo, fue el encargado de mencionar las cifras de homicidios que se han presentado en la entidad a partir del mes de enero. Yo creo que se ha mantenido una cifra en los últimos dos meses, más o menos está cercana esta pareja. El mes de enero fue un mes muy complicado, fueron 73 homicidios. En lo que va del mes de febrero tuvimos 42, en marzo 48, en abril 55 hay un piquito un poco más elevado. Y en lo que va del mes de mayo tenemos cinco eventos, lo que llevamos estos días del mes de mayo, cinco eventos. En lo que se refiere a secuestros, el procurador del estado mencionó que este delito ha disminuido en la entidad, pues en abril se presentaron entre tres y cuatro casos, cifra menor que en el mes de marzo. El mes pasado tenemos un... estamos por reportar al Sistema Nacional de Seguridad Pública las cifras del mes de abril y sí hay una disminución significativa. Quiero decirte que estamos hablando de entre tres y cuatro secuestros que hubo en el mes de abril, a diferencia de los meses pasados donde tuvimos siete, cinco eventos. Es decir, ahí sí la tendencia es clara a que va disminuyendo este delito. Probablemente tenga que ver con estas detenciones, que también estas células criminales posiblemente estuvieran vinculadas con secuestradores. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.